Buenas tardes, luego de varios días de bloqueos a las vías principales de acceso a Barranca Bermeja, más exactamente desde el pasado 23 de enero, anoche, luego de una mesa de diálogos de horas en la Universidad de La Paz, entre representantes del Ministerio del Interior, o sea el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y Distrital, se han llegado a acuerdos con los manifestantes, con voceros de los manifestantes en esta mesa, lo que ha permitido que hoy haya regresado poco a poco la movilidad entre Barranca Bermeja y las distintas capitales importantes de este país por vía terrestre. Vamos a escuchar en principio a Lilia Clemencia Solano Ramírez, Vice Ministra del Interior, hablando de algunas de las conclusiones anoche para levantar el paro. Luego de un diálogo sobre la situación humanitaria en la macro región del Magdalena Medio, el Gobierno reconoce que en Colombia existe una crisis humanitaria en los territorios y una grave violación de derechos humanos debido a la reconfiguración del paramilitarismo, entendido este no sólo desde el punto de vista militar, sino político, cultural, económico y social. El Gobierno reconoce que ha existido por décadas un proceso genocida contra el movimiento popular en Colombia. Producto de este reconocimiento, se concertará una hoja de ruta para abordar la Declaratoria de Emergencia Humanitaria mediante acto administrativo, de tal manera que permita la superación de las causas estructurales que originaron la crisis humanitaria actual. Por supuesto, tenemos en la voz de la mesa de diálogo de los manifestantes, esta mujer que la representó nos habla de algunos de los puntos en conclusión para levantar este cese que será durante todos estos días en Barranca Bermeja. Las condiciones logísticas para el desarrollo de la Comisión serán brindadas por el Ministerio del Interior. Sobre la participación de las comunidades, se acordará el total de delegados con el Ministerio del Interior. Mientras tanto, se mantendrá comunicación entre delegados de la comunidad y el Gobierno Nacional para acordar la agenda de la instalación. Se acuerda que las sesiones de trabajo de dicha comisión no serán en Bogotá exclusivamente. El Ministerio del Interior será el encargado de convocar a los ministros solicitados por las comunidades en el primer encuentro y presidirá la comisión. Para encuentros posteriores, se contará con la participación de los ministros o sus delegados. En el marco del trabajo de la comisión, se acordará la invitación al presidente Gustavo Petro para hacer una jornada de trabajo en la macroregión referida. Garante de todos estos acuerdos, uno de los garantes de estos acuerdos es Didier Rodríguez, defensor regional del pueblo Magdalena Medio. Con él dialogó también en las noticias, que estuvo durante todas estas horas acompañando lo que fue el desarrollo de la mesa. Celebramos que se haya logrado llegar a este consenso y lo más importante acá es que las comunidades que se encontraban retenidas puedan nuevamente retornar a sus territorios. Eso es lo más importante. Con estos acuerdos, como lo hemos dicho, poco a poco ha ido retornando a la movilidad. Campo 23 ha recuperado prácticamente la movilidad, pero tiene afectaciones ahora por algunas baches en el pavimento, lo que hace que se retrase el movimiento de carga pesada por ese lugar. En la Lizama, hacia mediodía a esta hora, ya se está dando una movilidad más fluida y, por supuesto, retorna toda la tranquilidad porque ayer ya hubo manifestaciones al interior del distrito. Como quiera que mototaxistas, se tomaron la 28 y la entrada al complejo industrial de Barranca de Ormeja. Con la cámara de Libardo Rueda Quiceno, un informe de Pedro Severiche. Continúen ustedes con más noticias.